Hola amigos, en este video les quiero presentar acerca de la información que ha salido acerca del tirigio o carnosidad que comúnmente lo conocemos. Pues una página ha publicado una información muy importante o muy curiosa, digámoslo así, que tendríamos que averiguarlo más profundamente. Pues descubren en una planta de Nueva León la cura para la enfermedad de los ojos. Vamos a leer. Investigadores del TEC desarrollan biofármaco gracias a la planta siempre viva que revierte o elimina el tirigio. Durante la presentación de cinco proyectos de investigación de ESP que están transformando a México, el Dr. Jorge Eugenio Valdés explicó la historia. Gracias a un paciente sanado de forma inusual, comenzó el desarrollo de este nuevo fármaco que cura el tirigio, una molesta enfermedad en los ojos. En el marco del 48 Congreso de Investigación del Tecnológico de Monterrey, el Dr. Valdés, la Dr. Berta Barba, la Dr. Wendy Ortega y la Dr. Judith Zavala presentaron este proyecto de un biofármaco hecho a base de la planta siempre viva. El tirigio es un crecimiento anormal y gradual sobre la superficie ocular del tejido de la conjuntiva, causa irritación, afecta el campo visual y hasta ahora se lo recomienda tratar con cirugía. Esta planta y este nuevo fármaco podrían ser una mejor solución a esta condición. A un paciente que tenía esta enfermedad lo operé tres veces y le volvió a salir. Ya imaginaron mi frustración y la del paciente, contó el Dr. Valdés. Lo mandó a una segunda opinión y regresa a los dos años sin el tirigio. Y él le dijo, ¿Quién me ganó? ¿Quién lo hizo mejor? No, nadie, me dijo. Todos los doctores me decían lo mismo, pero me estuve poniendo unas gotas. Le dije, tráeme las gotas y así comenzó esta investigación, agregó. De ahí surgió su interés para analizar la planta. Primero descubrimos que era endémica, de nuevo león, y que crece en bastantes casas. También que forma parte de la medicina tradicional. Se usa para acelerar la cicatrización, para la gastritis o para el dolor, etc. Explicó la investigadora Judith Zavala en entrevista. Cuando nosotros fuimos a revisar literatura científica formal, no había reportes de su uso para secciones oftalmológicas. Empezamos a hacer análisis de los componentes moleculares de la planta sobre células que aislamos de los petirigios que tiraron de los pacientes por cirugía. Después de un par de años de estudio, los investigadores observaron que efectivamente la planta siempre viva disminuye el crecimiento de las células y hasta hoy se tiene la evidencia de que podría revertir o eliminar el crecimiento del tirigio. Para la formulación biofarmacológica, los investigadores hicieron ensayos preclínicos, así como un modelo preclínico o animal. Lo que sigue es probar los componentes moleculares de esta planta sobre este modelo preclínico. Esto para saber cómo reaccionaría a un ser humano, comentó Zavala. Como podemos ver, esta es la planta. Se llama siempre viva, reconocida como siempre viva. Como pueden ver, esta es la forma que tiene la planta. Y si vamos al internet, pues conseguiremos más fotos para reconocerla mejor. Tienen, vienen en forma de hojitas, como que si fuera un repollo, una col o una lechuga. Se abren sus hojas. Al parecer son pequeñas. Y muchas personas están dando su testimonio de que se han curado de la carnosidad. Ya que las operaciones no te aseguran que vas a ser curado completamente. Pues bien amigos, esta es solamente la información que les quería dar y habría que ponerlos a prueba para saber si realmente funciona. Esperemos que esta sea la solución a todo este problema de los ojos, ya que muchas personas padecen de este mal. Espero volverles a subir un video interesante y que les haya ayudado. Si te gustó este video, compártelo a las personas a quien conozcas para que sepamos si realmente funciona. Hasta un nuevo video. Dios te bendiga.